¡Suscríbete al canal! Dicen, qué bueno que no te vemos adentro de tu cocina, Melania. Pues sí, me tuve que dar una escapada porque necesitaba un desestrés. ¿Qué mejor desestrés que nos viniéramos aquí a Rancho Lomancha? Aquí en Rancho Lomancha, hacemos por... ¡Pensar correcto es lo que hago! Bueno, bebis, la verdad es lo prometido de la deuda y tenía que haber regresado y traer a mis hijos. Y venir por un pulque, que ahora sí que es la especialidad de acudir en la casa. El pulque sabor cacahuasca, porque está delicioso. La chica ya me pudo explicar un poquito más, ahora sí, de cómo es el procedimiento de sacar el pulque. Que no es el pulque porque primero tienen que sacar el aguamiel. Simplemente me estaba diciendo que esta penquita de magueca está allá, nada más tiene tres años. Y dice que para que puedan llevar la elaboración del pulque, desde ocho a diez años. Imagínense cuánto se tarda para que podamos probar eso. Primero sacan el aguamiel y después sacan el pulque. Ahora sí que salidito de la penquita, que lleva su elaboración. Y como vamos a ver, ahorita vamos a dar el recorrido para que lo conozcamos todo. Y pues vamos a ver cómo hacen, cómo lo preparan y toda esta sensación. No creo que pasé mucho porque la verdad como lo estamos viendo, hay, no hay casi gente. Está muy tranquilo. O sea que el día que se quieren dar una vuelta, porque hoy es viernes. Está muy tranquilo, se pueden dar la vuelta y si tanta gente. Ah, miren, no es cierto, ahí va llegando otra gente. Pues antes de que llegue más gente, pues vamos a pedir antes de que nos acapare. ¡El más chingón! ¿Sí, camarita? ¿Veas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Aquí no es de que... Están preparando el ganito. ¡Es todo un profesional! Voy a agarrarte la canerita. Voy a agarrarte la canerita. No, no. Eso sí, puro efectivo. Sí. Y otra pregunta, ¿cuánto tiempo lleva esto? Ahora sí que la de la abuelita. Uy, ya tiene muchos años. ¿Ya lleva muchos años? Sí, sí, ya. Sí, por lo que veo que tienen sus... Esos de pulques, pero enormes, ¿no? Tinacales, sí, sí, ya. Tinacales. Tinacales. Son de años ya estos. Ah, gracias. Y no puede bajar hasta donde está todo lo que son las cabañitas a caminar a... Sí. A ver. Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, nada más no tirar la basura para... A ver, o sea, la basura... Lo que se dice, pero no se terminan por hacerlo. O sea, tirar la basura y rayar las pencas, pero sí. Ok. En sí, sí pueden andar. Ok. Muchas gracias, señorita. Sí, de nada, sí, hasta luego. Entonces, vamos a degustar este de pulque. Ándale, pues. Que está del... Y ya, pues, ahora sí que sacaron el pulquecito. Ahí ya se hay con su licuadora, como vieron, cuando lo preparan al instante, ya sea de cacahuate, de este... Bueno, este es mazapán, este, de fresa, de nuez, de piñón, que ya probé, de guayaba, de fresa, este, guayaba, piña, apio. Tienen varios saborcitos. El aguamiel y el pulque natural están en 45, me parece. El este, que son otros sabores, como 5 en 60. Y tres son más caros, que son 65. Realmente no está muy caro, porque te vengas y disfrutes ahora, así que una rara. ¡Es muy ave! Me estoy poniendo muy nervioso. Sí, baby, la verdad, es para que si quieres estar un rato agradable, te vienes entre semanita, un ratito de la ciudad, del inicio. Los carros, pues, sabemos que estamos en medio de la carretera y no van a dejar de pasar. Pero el que podemos estar un rato en un ambiente diferente, pues, la verdad, sí es agradable. El que todavía ayudamos, el canto de los pajadas, bueno, en particular, a mí me encanta. No lo apreciaba cuando realmente lo tenía y ahorita que no lo tengo, como dicen, este, bueno, sabrán el refrán, porque ya mejor ni digo, porque a veces ni me acuerdo los refránes. Y ahí sacó todo mi problema más alucin. Pero bueno, la verdad era demostrar esto, podíamos estar un agradable, sin que te fueras a gastar mucho, porque pues ahora sí que los pulques están a 60 pesos. Yo realmente de gasolina no me gasté mucho, porque, les comento, me hizo más dar vuelta a gogles, que realmente que lo que fuera. Y sí volvería a venir, claro que volvería a venir, pero esta vez sí me traería a mis hijos. O sea, yo no me los traía, porque realmente no pensaba venir para acá. Sí no pensaba ir ahora, así que ir a comprar unas cosas, pero vi que me quedaba de paso. Y aproveché. Y sirvo que conducí un poquito, y de quitarnos un poquito del estrés. ¿No creen? Vamos a dar el rol. Aquí ahora sí, todo lo que es lo del rancho, lo mancha. Mira, la gente dice, no marcan las penquitas. Y respetemos, este, babies. Hay que respetar ahora sí que lo que dice la gente, porque, pues, uno está ahora sí que dándonos el tiempo de que podamos pasar a su propiedad. Y, pues, como que maltratemos su área, no se vale. Pero, miren, ahorita les vamos a enseñar toda el área de las personas. La verdad. ¿Escuchan eso? El canto nada más de puros pajaritos. Qué rico, eso es maravilloso. Un rato descansando de... del bullicio, porque no vivo en la ciudad y parece uno loco ahí, a veces de repente. Por aquí está todo sojado. Mira, este ya fue de todo lo que se pudo dar. ¿Sí se ve? Ay, con los lentes y luego con el sol, que no me ayuda mucho, babies. La verdad, este... La verdad... ¿Qué les puedo decir? Pero, miren, ahorita yo lo estoy apreciando con lentes. Pues, ya lo estoy grabando con ustedes para que también yo pueda ver las cosas. Y, miren, ahorita yo lo que me estaba dando cuenta, que la gente, aunque no les consuman, les permiten estar así... así, este... sentado sin ningún problema. Y que, pues, qué padre, ¿no? Porque, miren, tienen muchas... Para que tú te puedas agarrar y sentar, si quieres traerte algo de comer. Por ejemplo, no tiene para hacer parrillajes, ¿eh? Pero si trae, tiene como para que quieras hacer, este, sentarte con un sandwich. Oye, traes algo preparado, te puedes sentar. Y si quieres irte a comprar un kit y degustarlo mientras, pues, carajo. De repente, pues, sí pasan, como ahorita lo vimos los camiones, pero mientras no están pasando, no pasan... Seguido, pasan carros, pero no se oye tanto. Está la tranquilidad de los pajaritos, ¿no? Como poco a poco nos vamos comiendo todo. Pero bueno, mientras podamos disfrutar estos pequeños paisajes, hay que disfrutarlos, cuidarlos, llevarse la basura, no, no, este... venir y dejar, ahora que soy, su relajo. Enseñemos la educación que nos dieron en casa, bebés. Y si no nos lo dieron, pues pongamos el ejemplo y la diferencia. Miren este maguito, es hermoso. A ver, ayúdame, camarita. Páusale. Páusale. Así es, así, nada más es para que... Miren. Mírense qué tamaño está. ¡Eso es bien! Y eso, así, dejen de estallarlos. Yo sé que queremos dejar nuestro recuerdo y nuestra marca, pero qué mejor marca podemos dejar de venir y dejar la diferencia de no dejarlas ahorita. Esa es la mejor. Y dejar ahora sí que el buen concepto de uno como ser humano. Y pues mientras voy a dar otra vuelta, porque aquí apenas bajé lo que es la parte de abajo y ahorita voy a la parte de arriba, porque todavía se puede bajar mal, pero ahí ya dice que ya no hay paso. O sea, como que creo que van a ser más nuevos maguelles de cultivo y yo creo que por eso nos dejan pasar. Y pues hay que respetar. Pero pues sí podemos pasar de verdad. Entonces, acompáñenme más arribita. Pues miren, baby. Fuimos por otro que es de guayabita. Vamos a formar. Maravilloso de todo esto. Que todo nos lo van haciendo al momento. Y apenas hemos caminado una cuarta parte de, ahora sí que del terreno de, de aquí del rancho Loma Ancha. Porque la verdad está súper, 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 súper grande. Toma, camarita. ¿Te gusta el de guayaba? Riquísimo. Riquísimo, guayabita. Este, capaz guayabita. Camarita. Qué buenísimo. Ay, ya hacía falta ir a respirar otros aires. Y la verdad está súper bien. Porque está súper, bueno, para mí está súper cerca. Se pasó de listo gogles. Cómo a pesar de todo la tecnología nos ayuda, pero también cómo nos engaña. Nos hizo, nos hizo ir a dar una vueltezota para que estuviera, la verdad, como atrás de mi casa como unos 20 minutos. Le dije, ah, y me lo marcaba por gogles en 34, pero sí fue porque fue a dar una vueltezota. Pero miren, está a venir, respirar un aire diferente, que no haya tantos. Volví de nuevo, baby. Tenía que volver a regresar. Porque la verdad, ese día vine de rápido y no di muy bien la explicación de lo que es aquí en el rancho Lomas Ancha. En el rancho Lomas Ancha aquí crean un pulque natural. Pero, pues, como lo vimos desde un inicio, estaban las penquitas. O sea, que aquí, ahora sí que el proceso es natural. Nada que te echan una cosa que no sea. Porque a veces hacen pulques según preparados en casa, pero, pues, no hay nada que sea ahora sí que preparado con una penquita de estas de maguey. ya que llevo una elaboración de ahora sí que es artesanal porque ya es de años el pulque, no es de ahorita. Y, pues, ahorita sí he hecho más de moda entre todos los jóvenes. ¿Qué es que me quito tantos los lentes? ¿Por qué? Dan uno con lentes porque ya sabe que ya no ven. Miren, ya vamos mejor del ojo. Gracias a Dios estamos mucho mejor. Y hoy vine, hoy es día miércoles. Vine un poquito más tarde, ya cerré. Y miren, hay un montón de gente el día de hoy. La verdad es una opción, se los digo, como para venirse. Te viene la gente y me le trajeron hasta su nafro, sus carnitas, sus cosas para pasarse en un rato. La verdad está súper bien, muy agradable el momento. Voy por el Juan porque ya están gritando. Permítanme. 10 segundos más tarde. Es ya de nochecito. Procuren venirse con sudadera y ahora sí quedarse un tepecito. Una, dos horitas. No pasa nada. Como que a veces también te puedas comprar un pulquecito, no importa. Y le digo que aquí como que la verdad a la gente les encanta venir porque vienen y viene gente, graban. De hecho, yo este lo conocí, Lalo Sarragás. Fue por el que lo vimos y dijimos, vamos a darnos una vuelta, a ver qué tal. Y lo más tristoso que a veces se preguntan, oye, Melani, ¿qué es lo que tienes aquí en Chalco? Pues ya vieron lo que tengo yo por acá. Yo tengo a 30 minutos. Ustedes de la ciudad lo tendrán a una hora y tantas. ¡Bonita! En ese momento, Sel sintió el verdadero terror. Escapada, está súper magnífico el lugar. Te lo pasas con tu, te vienes con tu chava, con tus amigos, un ratito. Pero no nos procuremos. Ahora sí que hacer la diferencia. Pongamos nuestro granito de arena, bebés. Llevémonos nuestra basura, no la... No dejemos basura. Si venimos a consumir, llevémonos, por favor, porque es desagradable que no agarremos y entendemos las cosas. Y pues la verdad, se los dije, tiene que venirme a darme otra vuelta. Y espero que les haya gustado este vlog de Rancho lo más ancho. Y miren, para que ahora sí abarcaran un poquito más de la vista de todo lo que es. Porque está en orden. Ahora sí que se ve con tiempo, con anticipación y como lo vieron con esa familia. Si quieren, en esta está con sus carnitas asadas. No hay problema. Ya lo vieron que no les dice nada. Pero nada más, les vuelvo a repetir. Llévense su basadita. Pues beso, cuídense y hasta luego. Besos. Bye, bye, bye. El resultado fue como esperaba.